Estar acá en este evento significa algo muy importante para mí en lo personal y para Arauco Argentina, porque nos da la posibilidad de encontrarnos con un montón de empresas y de personas que tienen un concepto de sostenibilidad similar al nuestro y que tiene que ver con juntar toda la fuerza productiva con una intención sana e inteligente de conservar el bosque nativo. Nosotros no somos nuevos en el tema del paisaje productivo protegido. Son varios años que estamos trabajando en esto. Son varios años que estamos invirtiendo recursos financieros, humanos, expertos para acompañar este tema. Y uno de los aspectos fundamentales de esta agenda es exactamente el paisaje productivo protegido. Es decir, la idea de crear un diálogo, crear una coincidencia entre la agenda de protección de la biodiversidad y la agenda de producción. Bueno, para nosotros es lo que hay que hacer. O sea, tiene que haber una interacción muy fructífera entre el sector privado, las empresas privadas, empresas grandes, medianas, pequeñas y las organizaciones ambientalistas. En el caso de Ledesma, nosotros podemos atestiguar que eso es así. La verdad que para nosotros ha sido maravilloso porque de eso han salido varios programas muy, muy fructíferos para el ambiente y también para la comunidad de Ledesma en Jujuy. Este evento resultó ser una oportunidad para conocer todas las iniciativas y todos los esfuerzos que se vienen desarrollando tanto del sector ambientalista como del sector productivo. PPP es un concepto que busca conciliar la parte productiva con todos los recursos ecosistémicos que sostiene esa estructura productiva. Para producir más y mejor necesitamos proteger todos los recursos ecosistémicos que hacen posible esa producción. Vemos en este concepto una posibilidad muy grande de hacer un impacto que puede ser escalable y cómo no si ya tenemos dos millones de hectáreas en conservación produciendo. Estar aquí hoy día es una instancia maravillosa. La verdad, ver otras realidades como estamos trabajando en Chile con los paisajes productivos protegidos hace sentido a todo el trabajo que hemos hecho. Y los resultados que estamos viendo nos valían un poco todo el trabajo, todo el desgaste que hemos tenido como equipo. Y estar aquí viendo otras realidades, por supuesto que nos alegra y vamos en un buen camino. Nos damos cuenta con iniciativas así, que el diálogo es posible con este sector y que hay cosas positivas que pueden hacer los empresarios que al fin y al cabo son ellos que tienen el mayor poder de impacto, tanto negativo como positivo. Y este programa PPP, este concepto del PPP, permite potenciar los impactos positivos de los empresarios. Ahora estamos pasando a otra lógica donde estas empresas se relacionan en una plataforma y pueden hacer como una masa crítica, una masa que permita exponer esta experiencia a mayor escala y quizás replicar, ampliar, generalizar esta práctica. Y eso te indica que hay como una posibilidad de cambiar los paradigmas.